La tercera pareja regresa a la pista después de tener un puntaje espectacular. No, un puntaje espectacular. Tranquilo la última gala. Espectacular que ha sido en la primera. Vamos a ver. El jurado le dijo que tiene que separar a los personajes de la coreografía. Ah, porque vino de personaje la otra vez. Si no le hubiera gusto. Para mí uno de los cómicos más importantes de Sudamérica, de Uruguay, de acá. La rompe, la verdad, la rompe. No sé si vino su... Sí, ha venido ahí la familia, muy bien. Ha venido muy bien. Hoy no vino Richard, no vino Max. Hoy vino su marido. No, Richard, el amante no. El amante no. El amante quedó. Perfecto, muy bien. Vamos a ver. Señoras y señores, fuerte el aplauso. Atención República Rental del Uruguay, Canal 12. Fuerte el aplauso para presentar a la diosa de la bailarina, que es una potra increíble. Fuerte el aplauso para presentar a Camila Lonigro y al señor Maxi. ¡Rigla Cruz! ¡Hola, Maxi! ¡Hola, Cami! ¡Rigla Cruz! ¡Hola, Maxi! ¡Vamos, Maxi! ¡Hola, Maxi! ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos, Maxi! ¡Hola, Maxi! ¡Hola, Maxi! ¡Qué sweet! Hay flow ahí. Me vas a pegar con la cabeza mía. Me cuentan, hasta 10.000 me cuentan. Quedo acá. Ya viste. ¿Cómo le va la diosa? No vino Richard hoy. No, ya. Quedó ahí. Además, Ángel medio que no le gusta el tema de los personajes. Ya dijo, no. Está bueno, pero de eso se trata también la televisión. Probar. Probar e intentar. ¿Qué pasa? ¿Tiene pelo diferente? Se está poniendo pelo. No entiendo cómo lo peinaron diferente. No entiendo. Le queda muy bien, le digo. Pero lo estoy mirando como con el pelo un quicho. Facha. ¿Qué pasó? ¿Se está poniendo pelo su marido? Es lo que quiero saber. Facha, facha, facha. Facha, total, le estoy diciendo a su marido, facha. Total. Y plate. ¿Cómo lo ves a papá? Hermoso. ¿Pero se está poniendo lope? Vaya y abrigüen. Es decir desde que nació. Se viene poniendo pelo desde que nació. ¿Qué dice Luisito? Usted tiene código. Vaya y abrigüen. Ahí en Canelones. Sí. ¿Qué pasó en Canelones? En Canelones, República de Italia. ¿Qué pasó con Maxi de la Cruz? Peluquería, el chancho loco. Abrigüen. ¿De dónde salen los cortes? Ah, perfecto. Tengo información. Está bien Luisito. Él tiene código. Hay un trabajo, hay un trabajo, un proceso para que cubrir ciertas áreas y la vida te va a dejar. ¿Pero lo viene haciendo este proceso últimamente o ya de hace tiempo? Porque no lo había visto antes. Ahora me sorprende realmente. Vos sos muy observador. Y la verdad que nos vimos me dijiste, me vio como asustado. ¿Qué pasó ahí? Y hay un trabajo, estamos trabajando para... Muy bien, se lo ve. La estética es lindo, la televisión, la imagen es toda, la gente en la casa mira, dice, mira qué lindo pibe. ¿Dónde está el lindo pibe? No, si su mujer dijo potro. Qué lindo que la mujer de uno te diga potro, bestia, salvaje. Qué lindo. Bueno, todo eso interpreté con la palabra potro, ¿entendés? Humildemente, ¿no? ¿Cuánto hace que están casados? Eh, hace más de 18 años. ¿Para qué alguien te siga diciendo potro, bestia, salvaje después de 18 años? Yo creo que acá después de dos, tres años ya te pegan un boludo en el trato y te dicen, da, sacame este moplo. Y después de la pandemia creo que menos durás. Sí. Bueno, pero el pelo también sumó. Ah, el pelo sumó para los 18 años. Claro, claro. Humildemente, ¿no? ¿Usted cree que si no se hubiera puesto pelo no llegaban hasta este tiempo? Pero es reciente, esto es reciente. Lo de ahora es hace poco. Ok, perfecto. ¿Iba a decir algo? Estoy contento. Un saludo a toda la gente de Uruguay. Vamos, Uruguay ayer le ganaron a Brasil también. ¡No! ¡No! ¡Veintidós años! ¡Después de veintidós años! ¡Vamos, todavía! ¡Vamos arriba a la celeste, carajo! ¡Vamos! Con técnico argentino no quiero decir nada, pero Marcelo Bielsa bien. Muy bien. Me gustó. Número uno. Número uno es Scaloni, pero Bielsa es un muy buen técnico también. Bueno, pero después es un gran técnico. Es un gran técnico. Porque a la hora de las conferencias se hace como así, no habla con él. Mira para abajo, no sé. Es difícil entenderlo, muchas veces, Marcelo. Pero ¿cómo vio el partido ante Brasil, Marcelo? ¿Cómo vio este 2 a 0? Además lesionó a Neymar y una gran victoria a Uruguay después de veintidós años. Es histórico para la República Oriental del Uruguay. Bueno, sí, muy bien, ¿no? Yo creo que los jugadores dejaron todo. Y bueno, hay que seguir trabajando. Es un proceso que recién empieza. Es verdad, es verdad, es verdad. Es muy vergonzoso. No sé qué le pasa ahí. Cuando hacía las conferencias en Inglaterra, cuando dirigía el Leeds, Bielsa además cuando miraba para abajo y además lo traducía a un flaco al lado, que además por ahí se equivocaba y él lo cagaba a pedos. Era tremendo, porque tenía un carácter Marcelo impresionante. Y se lesionó a Neymar. Sí, sí, justamente. Lo único bueno que me pasa con la lesión de Neymar, al que quiero mucho yo personalmente, es que el viernes jugaba en Arabia contra el equipo del novio de mi hija. Y Licha López estaba preocupado porque dice, el viernes tenemos que jugar contra el que va primero, que es el Al Gilal, y va a venir Neymar. No sé qué igualicho habrá pasado, pero bueno. No, no, digo, pero no va Neymar porque hoy tuvo rotura de ligamentos, se fue cruzado, menisco, todo. Igual te digo, para el Uruguay fue pobre, ¿no? Como jugador de fútbol, pobre hombre. Pero para el uruguayo, el jugador uruguayo, una vergüenza. Porque se lesionó solo. Y hay que lesionarlo, el uruguayo lo quiere lesionar. Claro. Fueron a buscarlo y no lo... Claro, no decirle a un Pablo Montero, se lesionó solo. ¡No, lo quiero partir yo! Dice, yo lo quiero partir. Montero lo hubiera hecho, no tengo duda. Claro. Y Rano, a Lugano también, no te podés romper solo. Pero bueno, ya, pasó. Y vos sabés que se mira el programa, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Tenemos una gran audiencia en Uruguay. Le mandamos un beso a toda la gente de Tele 12, por Dios. Un beso gigante a todos los amigos de Uruguay. Tremendo, la verdad que es tremendo. Y con el tema de la... Mucha gente me carga con la humildad, que no me creen o algo. Pero de verdad que estoy... Yo estoy dando charlas. Sobre la humildad. Sí, son como charlas... Ted. Como charlas Ted, más humilde. Más humilde, claro, totalmente. Sí, claro. Viene gente. Ahora estuve en San Tropez, estuve en... Wow, ¿San Tropez, el restaurante del Conrad, en Joy, no? Bueno, ahí podría ir también a la charla. La gente llega, en auto, en limusina, y se van en bici. Ah, ok, claro. Le baja un poco... Le baja el perfil. Porque hay que saber manejar también. Porque en esto hay muchos cegos también acá. Y hay que saber manejar. En la televisión hay muchos cegos, totalmente. Que yo sea un artista. No quiere decir que me olvide de que también me tengo que hacer valer por algunas cosas. Con humildad. Perfecto. Quedó clarito, quedó clarito. Bueno, señores, la tienen que romper hoy, por favor. Sí, 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 sí. Por los puntajes de hoy, bueno, salvo el primero que arrancó con... Que fue Holder. ¿Y el resto? Pero después del resto, olvidate. Juliana Díaz metió con el novio de la bailarina de Emilia Merni, la novia de Teffy. Metieron 19 puntos. ¿Ve? Tú ya sabes cuántos eran bailando. ¿Me nombraste? No, no, no. Te digo quiénes son ellos con sus novios. Ahora, acá ustedes dos. ¿Cuántos novios tienen? No, no, uno cada uno. Rodrigo sale con una chica de Emilia Merni, Juliana sale con una chica de acá del staff. Después le explico, es rarísimo. Bueno, no se entendió. Bueno. No, no.